Más de 260 muertos por sismo en Ecuador, que es el peor en 40 años. Equipos de socorro intentaban ayudar este domingo a las miles de personas en Ecuador damnificadas por un potente sismo que causó hasta el momento 260 muertes, más de 1.500 heridos y destrozos considerables en varias provincias costeras y zonas turísticas del país. Desde Ecuador informaron que hubo más de 189 réplicas de distintas intensidades luego del terremoto de magnitud 7,8 ocurrido el sábado a las 18.30 horas. Hasta el momento no se ha confirmado la muerte de ningún paraguayo en este país. Esto fue un minuto de información con La Nación TV.